¿Qué onda chicos y chicas de Free Fire? ¿Cómo están el día de hoy cracks? Chicos, pues el día de hoy les traigo un video super épico con muchísima información, ustedes ya vieron parte del título pero antes que nada quiero pedirles un favor, quiero pedirles que se suscriban y activen la campanita de notificaciones por si aún no lo han hecho y que me vengan a seguir a mi página de Facebook Gaming, estoy como el jogger777YT así me van a encontrar chicos, somos más de 27 mil seguidores, regalamos diamantes todos, todos los días chicos así que no olviden pasarse acá a la página si ustedes quieren ganar diamantes y algo chicos, mañana se viene la gran final de la Free Fire Elite chicos ¿A quién apoyar a ustedes? Yo voy a apoyar a Ignis Esports chicos, he estado mencionándolos en mis historias de Instagram para desearles mucha suerte, si ustedes pueden hacer lo mismo se los agradecería díganle, venimos de parte del jogger777 y ponen arroba Ignis Esports o arroba en jogger777 chicos y yo los reposteo para que apoyemos a Ignis Esports y para que sea mi campeón de la Free Fire Elite chicos y bueno, comencemos con las noticias de Free Fire Elite chicos que tenemos ahora vienen, vienen en estos días chicos estas preciosuras esto es lo que les voy a mostrar ahora, todo es relleno chicos no relleno frío sino que, o sea, son cosas que van a llegar estaré llegando este carro deportivo chicos este carro, vean el carro verde, está súper épico vean la Monster Gazul, crack, está súper súper épica la Monster me parece que estaría llegando como un evento de preorden de Paz Elite chicos ahorita se los voy a mostrar y bueno, también la moto, vean todas las, todas, todos los que están llegando de esta manera me parece que esta ya había llegado chicos al juego pero las camionetas ninguna había llegado al juego chicos la Monster tampoco había llegado al juego y pues lo que es el coche verde, mucho menos bueno, son skins chicos, pero la verdad están súper súper épicas yo les doy 10 de 10, no sé cuánto le den ustedes a esa Monster chicos que me, vean nada más obviamente ya cuando llegue el día se verá súper súper mega épico ya entró al juego, también esta chicos, vean nada más qué guapetura, hermoso esto está 10 de 10, yo le doy a las nuevas skins que vendrán a Free Fire y ojo chicos, ojo que estos serán las cajas que estarán en la pantalla de Login al entrar del Paz Elite chicos tenemos un nuevo Paz Elite o qué está pasando no sabemos si sean cajas de muerte chicos me parece que tal vez pueden ser cajas de muerte o son cajas de Paz Elite que están en la pantalla de Login del juego al entrar donde estás tú normalmente antes de iniciar el juego bien esto crack estarán llegando un Paz Elite de Payasos crack, ustedes lo pueden creer que esté llegando un Paz Elite de Payasos ya lo veremos, sería muy interesante chicos que nos filtraran parte de lo que vendrá de este próximo Paz Elite y estos próximos Paz Elite vean ese carrusel como de caballo chicos qué quiere decir eso hermano, vienen cosas filtradas súper súper épicas que bueno, yo ya estoy esperando me estoy comiendo los dedos para que lleguen chicos y yo les traiga las filtraciones de último momento y ustedes la puedan ver pero sería bastante guay que llegara un evento o bueno, que llegara este de Payasos un Paz Elite de Payasos chicos que los últimos fueron de la incubadora estas mochilas chicos, véanlas esa mochila hermano, estas mochilas todas las mochilas de arriba 100 de 100 yo les doy la verdad hermano vean esta azul vean esta azulita hermano no sé de qué Paz Elite sea esta o bueno, de un próximo Paz Elite obviamente pero hermano, está súper épica esto vendrá chicos junto con la monster que les mostré en el primer minuto del video esta es parte también del mismo Paz Elite de la pre-orden y todo eso esta mochila, vean, está súper súper épica ahorita se ve media fea ya dentro del juego chicos estará muy muy chetada vean esa mochila también que está súper épica chicos yo te conozco yo la he visto en algún lado crack pero no sé dónde la he visto así que bueno esperemos chicos a que salgan más filtraciones de estas cosas para poderlas ver y bueno como ven ustedes les gusta o no les gusta estas mochilas esa que sigue bueno, aparte de esta la que sigue para allá está también muy chetada hermano vean, vean, vean esa, vean, vean está súper hermosísima chicos la verdad está muy guay venlas están 10 de 10 las mochilas de abajo mira, está relacionado con un pase elite como de payasos o algo así mira no creo que sea parte de un incubador porque en incubador ya hemos tenido chicos el incubador del joker así que vean esto hermano esto quiere decir que tendremos un pase elite muchachos un pase elite de payasos y pues vean eso es como de circo vale esa esa mochila del monito que está pegando es como de un circo la otra mochila pues no sé parece un cañón de plasma del espacio no lo sé lo que me ha llamado mucho la atención son estas dos mochilas chicos estas que están aquí que puede haber un pase elite de un circo con payasos y todo el rollo payasos malvados vean esa a eso le hace mucha referencia y la caja de loot pasada esta que está acá arriba mira esa que está ahí arriba chicos es caja de loot o caja de muerte o caja de lobby y esta mochila veanla nada más chicos y esa mochila es la que vendrá supongo en el pase elite a lo largo del pase club hermano la verdad estaría super chetadísimo y también chicos estarían llegando pues más que nada con el nuevo personaje Skyler estarían llegando lo que sería pues no sé cómo sería hermano no sé si si Garena lo implemente como katana como machete como sartén pero estaría llegando esto a free fire hermano estarían llegando unas guitarras no sé si sea mochila puede ser una katana puede ser un bate no sé dónde lo voy a meter Garena o sea esto es un skin pero no sé si sea skin de katana o sea skin de bate no lo sé chicos no lo sé cómo lo pondría Garena así que bueno esto está avisado está dentro de la data del juego y estaría por llegar a free fire muchachos también esto vean esto estaría por llegar también una vector una p90 una milise 87 y una wm chicos estarían llegando con atributos también pero esto viene siendo parte de una colaboración o parte de un paz élite chicos porque del paz élite vean aquí tenemos esto la monster la monster son de ese color la monster es de ese color la mochila la mochila esta de aquí arriba es de ese color hermano y la katana esta katana pues es de ese color y bueno ahora tenemos estas armas de ese color no lo sé no lo sé esperemos a que salgan más filtraciones estaría llegando también estas skins muchachos de la Thompson de la Max 7 de la Vector de la Eagle esa no me acuerdo cómo se llama no sé cuál sea parece que es el ah es el BSS ¿no? me parece no estoy seguro chicos que se me olvidan los nombres a veces de las armas muchachos y bueno vean eso también estaría llegando junto con los pases élite chicos que les estoy mostrando el pase élite de la monster que más que más les había dicho así de la mochila también de estos o sea estaría llegando todo esto hermano vean esas armas arma no sé cómo se llama esa escopeta el battle chicos la MP5 y vean todos estos vean quiero que le pongan mucha atención a las granadas chicos vean esta granada que está aquí esta granada que está abajo como de payasito hermano veanla esto quiere decir que va a llegar en serio va a llegar chicos un pase élite de payasos lo voy a confirmar pero bueno esperemos a que nos salga la filtración desde las skins que van a llegar próximamente acuérdense miren vean esa granada también que está arriba es como de circo chicos y bueno una granada de moco ahorita vamos a platicar algo sobre moco también súper épico chicos y bueno estaría llegando esta arma evolutiva chicos me parece que sería un arma legendaria un arma evolutiva estaría llegando chicos una M1887 evolutiva que sería esta muchachos o bueno prácticamente está dentro de la data del juego esta si está dentro de la data del juego si llega a ser una arma evolutiva ya tenemos la skin chicos y ya sabemos los atributos cuáles serían esos atributos doble velocidad de disparo más uno de daño o bueno al revés doble de daño perdón más uno velocidad de disparo ahorita lo voy a checar que luego se me olvida y esto chicos vean el AK chicos o la no me acuerdo como se llama esta N94 la M1887 M1887 evolutiva Scar Eagle pues allá estaría una Thompson y una M500 chicos así que bueno no sé no sé la verdad que estaría súper rotísimo todo esto que va a llegar tenemos arma súper evolutiva muchachos veanla tendría más uno de daño más doble de velocidad de disparo chicos la verdad estaría 10 de 10 esta skin vean las primeras skins chicos vean las primeras skins ven avancer hermano estaría 10 de 10 esta N95 1687 no sabemos qué habilidades tendrán o qué atributo extra chicos ya teniendo la full pero estaría súper rotísima díganme ustedes qué opinan de esto chicos yo a esta arma le doy 10 de 10 si llega a ser un arma evolutiva sería la más rotísima del juego terminaría por devolverte la cabeza a Marte muchachos con un escopetazo y bueno 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 la verdad 10 de 10 a esta skin chicos ahora voy a hacer un video platicando algo de Celica chicos y de Mystery Steam pero ya será después acá está confirmada chicos lo vi en mi Instagram Free Fire Spoiler son unas páginas de Free Fire que llegan a meter filtraciones chicos y ya han filtrado lo que es la M1867 quiere decir que 100% está dentro de la data del juego muchachos y tendremos no sabemos si sea evolutiva todavía pero si es una skin normal estaría 100 de 100 chicos y si es evolutiva también estaría 100 de 100 estaría llegando chicos también un evento de invitar a un viejo amigo acá ahora aquí está estaría un evento de invitar a un viejo amigo muchachos que la verdad estaría también muy épico ya saben que pueden ganar diamantes y un montón de cositas chicos otra cosa que estaría llegando la personaje de Moco Renacida chicos este es un este es un este como se llama es una imagen hecha por un por Jorpa 17 si ustedes quieren ir a ver sus videos en la ISO supongo no lo sé pero estaría llegando Moco Renacida como el próximo personaje renacido chicos si es en rojo se vería 100 de 100 la verdad no sé la habilidad de Moco Renacida ya no voy a decir nada porque lo van a decir un montón de cosas chicos así que voy a esperar a que digan la habilidad de Moco chicos cuál sería su habilidad activa cuál sería la habilidad de Renacida pero la verdad estaría 100 de 100 chicos a mí me gusta demasiado este personaje yo la uso de cajón en mis habilidades y me encanta chicos y bueno lo que ustedes estaban esperando chicos yo les he dicho mucho en los directos de Facebook Gaming que estaría llegando la incubadora 3 en 1 en los próximos meses qué fecha estaría llegando chicos pues estaría llegando como entre el 8 y el 20 de agosto ¿por qué? porque en esa fecha viene siendo el aniversario de Free Fire el cuarto aniversario recuerden que el año pasado por ser el cuarto aniversario de Free Fire fue la última oportunidad de obtener la incubadora 3 en 1 chicos o de obtener la incubadora MP40 así que bueno chicos cualquiera de estas tres si no llegan incubadora 3 en 1 estaría llegando la incubadora MP40 porque ya tiene mucho tiempo que no sale la incubadora de AK que no sale la incubadora SCAR y mucho menos la incubadora MP40 chicos así que guarden sus diamantitos del 8 al 20 de agosto chicos cuando es el aniversario de Free Fire el cuarto aniversario estaría llegando como sorpresa esta incubadora 3 en 1 o por lo menos alguna de estas tres incubadoras pero más que nada la gente la comunidad ha estado pidiendo mucho la incubadora MP40 así que denlo por hecho que estaría llegando en esa fecha muchachos bien la incubadora MP40 doble de daño más una velocidad de disparo es más o menos lo que tiene el MP40 evolutiva también chicos y bueno la verdad ya la extrañamos chicos ya salió en la región de Indonesia y en la región de Brasil regresó la incubadora MP40 en diciembre yo les dije va a regresar en diciembre y regresó en Tailandia regresó en Indonesia y regresó en la región de Brasil pero nunca regresó en nuestra región de Latinoamérica en la región de México o en Estados Unidos no regresó por culpa de los moderadores no digo que a su culpa pero bueno algunos moderadores no quieren meter este tipo de cosas no escuchan a su comunidad o no sé pero no llegó por eso ahora tiene que estar 100% verificado que estaría llegando en el cuarto aniversario de Free Fire chicos para que ustedes pudieran obtener incubadora 3 en 1 chicos 100 de 100 a estas incubadoras que todo el mundo pide hermano incubadora de laca del unicornio la ira del unicornio no hermano yo le doy 100 de 100 a estas hermano que estarían súper épicas y bueno muchachos muchachos apoyemos a Ignis Esport para que sea campeón de la Free Fire League y bueno espero les haya gustado este video recuerden dejar su poderosísimo like suscribirse y activar la campanita de notificaciones por si aún no lo han hecho chicos les mando un gran abrazo cuídenseme mucho hasta la próxima amen ¡Gracias!